Dios los bendiga queridos hermanos, hoy es el día sábado 18 de septiembre y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer 2 Samuel 14, 2 Corintios 7, Ezequiel 21 y el Salmo 68. La reflexión de Por amor a Dios volumen 2 viene del Salmo 68. El Salmo 68 es uno de los más eufóricos e impetuosos del salterio. Las primeras líneas mezclan alabanzas y peticiones que se centran en la justicia y compasión de Dios. Los siguientes versículos, versículos 17 al 18, describen la marcha de Dios desde el Sinaí en adelante, probablemente hasta Jerusalén, lugar en que se ubicaría el tabernáculo. Algunos han argumentado que este Salmo se compuso para ser cantado por la gozosa procesión que transportó el arca desde la casa de Obed Edom hasta la ciudad de David. Probablemente los versículos 24 y 27 hablan de la cabalgata de participantes en la misma cuando se les ve llegando con el arca a Jerusalén. La gloria del Señor que reina en la ciudad es tan grande que se prevé que todas las demás naciones vendrán a rendirle homenaje. El Salmo acaba con un canto de alabanza explosiva. En tu santuario, oh Dios, eres imponente. El Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo. Bendito sea Dios. No obstante, quiero reflexionar un poco más sobre el capítulo 68, versículo 11. El Señor ha emitido la palabra y millares de mensajeras la proclaman. En el contexto de este Salmo, la palabra que el Señor anunció es la de victoria. Debemos imaginar una escena como la de 2 Samuel 18, versículos 19, en la que un general victorioso anuncia su victoria, solo que aquí la victoria pertenece al Señor y es Él quien anuncia la palabra. La consecuencia es la misma que en 1 Samuel 18, versículos 6 al 7. Las calles se llenan de personas que danzan y cantan por el gozo de la victoria. Cuando el Señor anunció la palabra, millares de mensajeras la proclamaron y eso es lo que encontramos en los siguientes versículos. Todas las victorias de Dios merecen nuestra alabanza y proclamación. Por esta razón, las victorias imaginadas aquí se convierten en un patrón de lo que acontecerá. Cuando el Señor anuncia que revertirá las sanciones impuestas sobre Israel, las buenas noticias deben llevarse hasta los confines de la tierra. Los veloces mensajeros que transmiten esas buenas nuevas tienen pies hermosos. Isaías 52, 7. No es de extrañar, por tanto, que el apóstol Pablo cite Isaías 52, 7 con respecto al Evangelio en Romanos 10, 15. El fin definitivo del exilio, el triunfo absoluto de Dios, reside en el propio Evangelio. Como en el caso de los pies hermosos que corren por las montañas para traer las buenas nuevas, y en el de la compañía de aquellos que proclamaron la palabra que el Señor anunció, asimismo con nosotros. Y cuanto más, la única reacción adecuada a la palabra de la gloriosa victoria de Dios en la cruz de Jesucristo es que habrá una gran comunidad de personas para proclamarla.